El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señora. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima a nuestra Madre. Queridos hermanos, el día de hoy, la iglesia reza con gran alegría y gran cariño por el Santo Padre. Es el día del Papa. En esta solemnidad de los dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Un gran cariño, pero también una enorme fe en lo que significa el Papa. Estas palabras que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo, le dice Jesús, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Promesa de Jesús, sobre el apóstol San Pedro y sus sucesores. Estas palabras, queridos hermanos, son para nosotros el motivo de la alegría de esta fiesta. El motivo central y profundo. Porque Pedro, que ahora es en su sucesor el Papa Francisco, él es el cimiento de la iglesia. Fíjate, estas palabras de Jesús son extraordinarias. Porque quiere decir, así como existe un cimiento para todo edificio material, así para el edificio que es su iglesia, hay un cimiento visible. Y ese es Pedro, el Papa. El cimiento invisible, el verdadero cimiento, así es Jesucristo. Porque, fíjate, dice, sobre esta piedra, tú, San Pedro, tú, esa es la piedra, tú eres la roca, voy a edificar. Tú tienes parte en esta construcción, pero no es tu iglesia, Pedro. O sea, no es la iglesia de Pedro. Dice Jesús, mi iglesia, dice Jesús, es mi iglesia. Él es el constructor, es el dueño, es el que hace en que exista la iglesia. Por eso aquí está, dentro de lo que cabe, la grandeza de Pedro. Porque Pedro y la iglesia que va guiando, está sostenida finalmente por Jesucristo. Y de manera negativa, aquí nos recuerda que es, aquí está como expuesta, al infierno. Pero porque es mi iglesia, dice Jesús, porque es la iglesia de Jesús, todo el poder del infierno no puede. Es decir, fíjate, un hombrecito como Pedro, un hombre como nosotros, contra todo el infierno. Y el infierno no puede. No porque Pedro sea grande, sino porque Pedro está edificado sobre Cristo. Que él es la roca. La roca invisible que sostiene a toda la iglesia. La roca visible que es Pedro. Esta es la imagen que trata de decirnos Jesús aquí en este pasaje. Por eso hoy día, queridos hermanos, la iglesia nos invita, nos convoca a todos, para dar gracias por el Santo Padre y para pedir por la misión que Dios le ha concedido a todos los papas. Uno tras otro se van sucediendo y la misión sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Edificar a la iglesia sobre Jesucristo. Esto es. Por eso, en ese sentido, el Papa no es el dueño de la iglesia. Él es nada más el representante, lo que se ha llamado el vicario de Jesucristo. El que hace las veces de Jesucristo es el vicario. Por eso, es la alegría de la iglesia. ¿Y por qué se celebra a los dos apóstoles con el San Pedro y San Pablo? Porque ambos también murieron relativamente juntos. Y la iglesia ha querido unir las dos fiestas de los dos apóstoles. Ambos también murieron en Roma. La sede de Roma es la sede del Papa. Es como su diócesis. Y por la providencia de Dios, de ahí han vivido los papas y de ahí han guiado a toda la iglesia. Por otra parte, si bien esta fiesta es para dar gracias al Señor por su iglesia, que está guiada por la mano de Pedro, sostenida por el mismo Jesucristo, para nosotros, ¿qué nos dice esta fiesta a todos nosotros? Pues nos habla, queridos hermanos, de nuestra vocación. De nuestra vocación. Esto es lo que subraya esta fiesta. Dios da a cada uno una misión específica. A cada uno. A cada uno. El Papa Benedicto XVI, en una homilía, recordaba cómo la iglesia, la iglesia de Cristo, de alguna manera va a ser guiada por dos hermanos, Pedro y Pablo. Totalmente distintos. En carácter, son totalmente distintos. Pero ambos, en ambos, son hombres elegidos por Dios y también que ellos, en su interior, amaban mucho a Jesucristo. Amaban la obra de Jesucristo. Dos hermanos distintos. Y el Papa decía, fíjense que también, cuando la humanidad surge, va a surgir, sobre todo, dos primeros hermanos. Caín y Abel. Polo opuesto. Tanto así que uno odia al otro. Caín, Abel, hasta exterminar. No va a ser lo mismo en la nueva familia, cuando reconstruye la humanidad. Dos. Y son opuestos. Entre ellos no hay un odio así. Pero sí hay diferencias muy grandes. Muy grandes. Incluso llegarán un día a discutir fuertemente. San Pedro y San Pablo discuten fuertemente porque tienen puntos de vista diversos. No en lo esencial, sepan. No en lo fundamental. Sino eran en maneras de ver, en decisiones concretas que había que tomar. Discutieron. Y entonces, fíjate, incluso en su predicación, en su modo de proceder, son relativamente distintos. San Pablo es mucho más lanzado. Es el gran viajero, el gran heraldo, que va recorriendo todo el imperio, prácticamente el imperio romano. San Pedro se reduce más bien a un espacio más pequeño, pero es el que guía, es el que guía la iglesia. Son distintos, distintos. Pero, en cada uno con una vocación de Dios. Y a nosotros, queridos hermanos, lo mismo que a ellos, Dios nos da una vocación. A cada uno, de una manera precisa. Cada uno de nosotros tiene una misión de parte de Dios. La misión es personal e irrepetible. No se repite nadie. Distintos, fíjate. Dos apóstoles que van a sostener la iglesia. Las dos columnas de la iglesia, así se les llama también, distintas. Y esto es lo que, de alguna manera, puede también hacernos sufrir, porque al ser diferentes, pues a veces hay fricciones. Pero también aquí está. Son distintos, porque Dios, a cada uno de nosotros, nos da una misión concreta. Nadie te va a reemplazar. Nadie, nadie. Somos irreemplazables. Irreemplazables. Es la gran confianza que Dios tiene en nosotros. Tú tienes una misión tuya, tuya. En el cuerpo de la iglesia, somos como una célula. Cada una tiene una tarea. Que no puede sustituir a la otra. No se puede. No se puede. Y en esa misión, fíjate, así como a estos dos apóstoles, a estos dos apóstoles elegidos por Dios, la gran misión que Dios nos da es la de construir su iglesia, hacerla visible en este mundo. Y estos dos apóstoles van a realizar esa tarea. Y para esa tarea, cuando Dios nos da una misión, juntamente nos va a dar también la ayuda, la gracia, el don que necesitamos para hacer posible la iglesia. Y hoy día, para nosotros, fíjate, la gran ayuda, ¿qué podemos decir? Es el Papa. Para todos nosotros, la gran ayuda es el Papa. Fíjate, sin ánimo de criticar, pero es una realidad, las confesiones protestantes. Cuando quieren leer la Biblia, ¿cómo entenderla? ¿Cómo entenderla? Empezaron tres nada más al principio, tres grupos en protestantes. Lutero, Calvino, Enrique VIII, digamos los más fuertes. Hay también otros contemporáneos, Zwinglio, por ejemplo. Ahora, ¿cuántos grupos hay? Son casi infinitos. Casi infinitos. ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cómo entender el mensaje de Jesucristo? Fíjate, para nosotros, cuando tenemos dudas serias, porque hay cosas que se pueden interpretar en la Biblia, y uno puede ser tan católico como el otro. Hay cosas que sepan, podemos nosotros más o menos tener diferencia de pensamiento, pero en las cosas sustanciales, graves. ¿Cómo discernir? La respuesta es, Pedro. Acudir a Pedro, al Papa. Por eso, la gran alegría, una de las grandes alegrías que ha tenido la Iglesia, después del Vaticano II para el pueblo, ha sido el catecismo de la Iglesia Católica, que mandó a hacer el Papa, el Papa San Juan Pablo II, para sostener nuestra fe. Queremos saber cuál es la identidad de la Iglesia Católica, qué es la Iglesia Católica, qué es lo que cree. Ahí está el catecismo. Algo para nosotros, para el pueblo, de un grandísimo consuelo. Porque ahí puedes entender con profundidad y propiedad lo que es la Iglesia, hoy lo que cree, cómo ve la vida. Tener, y es un catecismo también, en que no es una lectura fácil, porque te explica profundamente. Luego ahí, sí, se han editado el compendio también, y otro catecismo para jóvenes, como que son catecismos que van explicitando de manera más sencilla lo que está ahí en profundidad. Pero ahí está. Ahí está la fe de la Iglesia. Que gracias a la boca del Papa, que nos está confirmando en la fe. Esa es la gran misión del Papa. Confirmarnos en la fe que hemos recibido. Para que haya tranquilidad. Porque, queridos hermanos, todos lo sabemos. El ser humano es frágil. Es frágil. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces, si deja a su Iglesia, a la Iglesia en que aquí está fundando, está prometiendo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, está hablando de esto, es San Mateo. Está hablando de que está construyendo una sociedad. Por eso les da poderes a los doce apóstoles. Y les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué hace esto nuestro Señor? Porque sabe que somos débiles. Somos débiles. O sea, espiritualmente somos débiles. Y hoy, fíjate, no solo en ambientes no cristianos, sino incluso en ambientes católicos. Se va justificando estilos de vida que uno dice, esto no es, uno revisa el catécimo, esto no es católico. No es católico. Vemos, o sea, por ejemplo, algo que a veces se da en un ámbito así mucho más católico. Por ejemplo, ¿cuántos no participan de la misa dominical y se justifican? Dicen, no, yo rezo a Dios en mi casa, yo le quiero, yo voy de vez en cuando. O, también dicen, no, eso de cumplir, 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 eso no, hay que ir cuando, hay que hacerlo por amor. Mira, es verdad, no basta, o sea, no está bien solamente por cumplir y también hay que procurar hacerlo con amor, pero mira, hay una cosa muy importante. La iglesia como madre, como buena madre que es y que conoce el corazón del hombre, te dice, mira, te guste o no te guste, estés con ganas o sin ganas, tú debes oír y participar de la misa todos los domingos y fiestas de precepto. Y eso es lo que nos repite también el catécimo de la iglesia católica. Y hay días de precepto como el día de hoy. Hay que ir. La madre iglesia nos ha solucionado el problema. Porque si preguntamos, nos preguntamos, preguntamos a nuestras ganas, un día querremos, vamos a querer y otro día no vamos a querer. Por eso Dios es sabio. En esto tan pequeño, tan pequeño, no digamos en otros temas que hoy, fíjate, por ejemplo, en moral conyugal, en cuantos, ven, católicos, sienten la tentación de usar anticonceptivos. Y a veces caen en esa tentación. Y la iglesia tiene en esto normas claras. No los anticonceptivos. No. Y fíjate, esta es en la, digamos, la fuerza del Papa, la fuerza de la iglesia que con nitidez nos va recordando el mensaje de Cristo. Ya eso es para nosotros en la gran ayuda, la gran ayuda. Porque somos débiles y a veces podemos creer, buscarnos argumentos que nos puedan como salirnos con la nuestra. sin mala voluntad, sin mala voluntad. Y entonces se genera confusión. Confusión. Cada uno va a querer hacer su iglesia. Fíjense el fenómeno protestante cómo ha derivado hasta ahora. Hay cientos, cientos de iglesias, cientos, miles y más que miles. Cada uno independiente. Cada Dios sabe. Por eso nos deja una cabeza visible. Y eso para nosotros es una gran ayuda. Por eso también, queridos hermanos, muy importante conocer la identidad de nuestra iglesia. Conocerla porque si no, si no conocemos, tampoco la vamos a entender. Vamos a entender. Queridos hermanos, demos gracias. Demos gracias al Señor que nos ha dejado al Papa y a sus sucesores, ahora el Papa Francisco, que siempre ellos también van a vivir como los apóstoles. Con estas, por ejemplo, aquí San Pedro nos narra los hechos de los apóstoles como prácticamente como un milagro. Es salvado de la muerte. y el apóstol San Pablo recuerda a su discípulo querido Timoteo como le está confesando como Dios le ha librado de la boca del león. O sea, de grandes peligros. Porque hoy como ayer, queridos hermanos, también el Papa está así a merced del gran león, el lobo, que es el demonio, que busca hacer estragos en la iglesia, busca dañar a la iglesia. Nosotros somos el rebaño. Entonces, nos toca pedir por el Papa para que nos siga confirmando en la fe de Jesucristo, en la fe que nos ha dejado el Señor, que lleva confesando dos mil años, que el Papa no tenga miedo a los lobos que quieren hacer presa del rebaño. Le damos gracias al Señor por el Papa y pedimos también por él para que siga confirmándonos en la fe. Y se lo pedimos, queridos hermanos, a nuestra Madre, la Santísima Virgen, a ella, a la Virgen, le pedimos, Madre, vela por el Santo Padre, que es para nosotros el Jesús visible. En Pedro, en el Papa, vemos a Jesús visible, que nos siga guiando, Madre, y tú desde el cielo, para eso rezamos el Rosario, Madre, consérvalo al Santo Padre, ilumínalo, dale también la fortaleza para que siga guiando a su Iglesia y que no tema a los lobos. Amén, queridos hermanos. Amén,